La población ha actuado un poco consecuentemente con las situaciones presentadas ante la diversidad de fenómenos naturales en el país. Sin embargo, el llamado es a tener la visión multiamenaza que es clave y que se debe seguir insistiendo en la preparación de las familias ante todos los eventos presentados, dijo el investigador climático Abdel García. A tener la visión multiamenaza es clave, la base de todo es la familia, hay que seguir insistiendo en la preparación de las familias ante todos estos eventos, no es solo un evento, aquí tenemos vientos, tenemos crecidas repentinas, si tomamos al mar tenemos los oriajes, tenemos el mar de fondo, tenemos el bordeo térmico en las lagunas, tenemos los sismos, los terremotos, los incendios forestales, los frentes fríos, los enjambres sísmicos, el calor, que también en las temporadas de marzo-abril también hay gente que sigue sufriendo los golpes de calor, los tornados, los deslizamientos, las inundaciones, las nubes del polvo del Sahara, los huracanes, aquí hay una diversidad tan grande de fenómenos que todavía el enfoque multiamenaza reviste una trascendencia para que las familias también puedan entender realmente a qué se refiere todo esto. A veces muchos de estos fenómenos atacan en simultáneo, a veces es uno solo por temporada, pero estamos en un territorio multiamenaza. García hizo el llamado a reducir los niveles de imprudencia a través de medidas. Es cierto que algunas de las muertes no han sido relacionadas estrechamente a estos eventos, pero aquí el calor ha matado gente porque los enfermos cardíacos no se toman a tiempo sus medicinas, se ponen al sol, a la agitación física, entonces todos estos mensajes preventivos ante las tormentas eléctricas, cómo prevenir esto, ante las crecidas de ríos, qué medidas son las que debemos insistir a través de los medios de circulación nacional e insistentemente, porque la imprudencia es la que efectivamente sigue matando a las personas. Entonces es importantísimo para un país como nosotros y para estas temporadas que estamos viviendo con tantas situaciones de amenaza, que las personas estén manteniéndose informadas y acá estén las órdenes de lo que se les está orientando. Es importante que vigilemos el entorno, los árboles, el tendido eléctrico, el sistema de drenaje de las casas, el sistema de agua de las casas, las paredes, el techo, los desagües, porque cada vez que nosotros estamos expuestos a estas amenazas, quedan fragilizados los entornos, nuestras viviendas, nuestros patios, nuestras propiedades, nuestras parcelas y es importantísimo estar vigilante para poder evitar. Noticias 12, Darlen Tellez.